Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo blog de FitCut para la vida de nosotros, soy la chef Micta Morales para los que no me conocen y están viendo el blog del primer día Nada, es Micta Morales, soy la chef nutricional de FitCut y básicamente yo lo que hablo es de nutrición, le doy recetas saludables pero en esta ocasión no tenemos recetas y tampoco tenemos información de nutrición que podemos hacer No, hoy estamos visitando mi gente Miren, estamos empezando un nuevo proyecto FitCut quiere salir, Micta quiere salir a buscar sitios donde tú puedas ir a comer saludable donde tú dices, mira hay un sitio que se está reinventando, que está nuevo y hacen comida toda healthy, toda saludable pues ahí va Micta a darle una promoción super y a enseñarte a ti a donde puedes ir de chincharrero y comer saludable mira que chévere, pero en esta ocasión vamos a empezar con este restaurante que hay muchos en todos los pueblos, casi siempre hay uno les suena familiar, papas fritas, ketchup, hamburguesas así bien grasiento y un refresco bien grande de una pepsi o un spray ¿sabes dónde vamos? pues sí, vamos para ahí miren de todo es la viña del señor como yo digo ni modo ¿verdad? pues sí, vamos a visitar un fat food vamos a ver qué podemos comer en un fat food porque ni modo ¿verdad? estamos en la calle, no hay más nada tengo poco dinero diantre, me voy a tener que meter, voy a romper la dieta pues no necesariamente vas a romper la dieta ¿qué va a pasar? antes de tú salir y hoy vas a conocer las cosas que tú puedes comer en este fat food en específico si es una tentación las papas fritas es una tentación ese hamburger es una tentación ese refresco bien grande pero lamentablemente no nos podemos comer todo eso así que vamos a darnos a la tarea de ir a este sitio y buscar lo que nos podemos comer en este sitio así que chequeate que esto va a estar super nice ok mi gente ya llegamos sí, nuestro fat food es Burger King y tú piensas en Burger King nada más tú piensas en papitas fritas hamburgers refrescos, todas esas cosas ¿verdad? pero en este momento no vamos a pensar en eso no vamos a caer en tentación vamos a hacer, miren un yoga como yo digo y cuando vengamos a Burger King vamos a pedir la tabla de nutrición todos los restaurantes lo tienen la tabla de nutrición todos los fat food lo tienen y si tú lo pides te lo tienen que dar o sea te lo tienen que dar así que salen copia y te dan algo si tú no te atreves pedirlo ¿verdad? porque es bien raro como que venir a Burger King y pedir una tabla de nutrición si usted se quiere sentir claro este, hágalo para que vea todo el mundo como lo va a mirar hasta la cajera me pasó ok, anyway ese no es el tema pedimos eso si no te atreves a pedirlo aquí lo que vas a hacer es que lo vas a buscar por internet y vas a ver todo y lo puedes bajar aquí te especifica todo mi gente todos los Whopper solo los combos no están aquí los combos los puedes ver por internet pero como tal aquí solamente tenemos todo lo que venden los desayunos los hamburgues las papas fritas todas esas por separado o sea que aquí usted va a poder ver todas las calorías si usted quiere saber las barbaridades que nosotros nos comemos sin pensar todas las calorías que tiene sin pensar el sodio que tiene así que usted tiene que ver eso para que aprendamos y por favor enseñamos a nuestros niños que es lo que yo siempre estoy diciendo para nada más decirle un Whopper tiene 1020 de sodio demasiado demasiado así que imagínate eso es solo eso imagínate las papas fritas y mirate que fresco que vamos a hacer cuando venimos aquí que no hay otra opción pues miren si puede venir a Burger King no es que se vaya a lucir a emocionarse y pedir por ahí para abajo sino que usted va a venir a Burger King y usted va a buscar lo menos que tiene calorías ¿verdad? ya sabemos que las ensaladas ¿verdad? tienen pocas calorías y son excelentes pero también vamos a buscar la otra opción si no queremos una una ensalada podemos pedir un sándwich de pollo que también tiene pocas calorías podemos pedir eso y tiene pocas engrasa saturada que podemos pedir un sándwich de pollo no podemos pedir lo que son papas fritas la opción te da que pidas unas manzanas pero ya no las tienen en Burger King sabes que eso es de tiempo se recomienda que pidas un sándwich no papas fritas y entonces no refrescos y pidas una botella de agua ¿por qué botella de agua? miren la botella de agua no tiene calorías nada cero 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 nada mira y como les dije es otra cosa se acaba de tirar y otra cosa que también les recomiendo pueden además de agua pueden también tomar café que no tiene muchas calorías y es insignificante las calorías que tiene el café que esas son opciones que tú puedes hacer y tú puedes venir a comer a Burger King no estoy diciendo que no puedes porque estás llevando una dieta sino que solamente tienes que pensar bien lo que vas a comer ver las calorías es lo que yo siempre les recomiendo y siempre les he dicho ver las calorías que tienes y puedes disfrutar con tu familia comer de un fast food porque todo es posible todo es posible así que básicamente ya sabes lo que tienes que hacer cuando vengas a comer no hay excusas pide tu tabla de nutrición pide tu botella de agua y que siempre limpies las calorías de lo que te vas a comer y que sean menos de 500 calorías porque sube demasiado o sea hay calorías aquí que tú ni te imaginas así que acuérdense que siempre lo que nos recomiendan casi siempre es de 1200 calorías diarias así que es recomendable que desayuno almuerzo y comida tengan de entre 400 a 500 calorías para que tú juegues después con tus meriendas así que por eso debemos de ver siempre lo que son las calorías para entonces saber cómo vamos a estar proporcionando esas calorías durante todo el día así que no hay excusa podemos venir a Burger King eso sí te tienes que portar bien hola mi gente tuvimos que terminar de grabar en el carro puesto de que se fue la luz en el Burger King donde estábamos en Caguas pero nada básicamente es un blog cortito un blog que te va a enseñar mucho de lo que tú puedes comer cuando vayas a Burger King a un fat food así que podemos ir a Burger King siempre y cuando acuérdense ver las calorías sobre todo pedir tu agüita no papas fritas y tu hamburger por favor que sea de pollo no mayonesa ya usted sabe ya usted sabe así que si te gustó este video mira dale like dale compartir pásaselo a tu abuela tu tía tu mamá todo el mundo para que miren conozcan sobre lo que es la salud lo que es la nutrición aprendamos a hacer recetas fáciles en nuestra casa para nuestra familia y nada pensando siempre miren en nuestro templo darnos cariñito que también nosotros nos damos cariñito en el pelo las uñitas pero también mira hay que hay que alimentarse bien para estar espectacular así que esto ha sido todo escuelen denle like suscríbete a vida de nosotros que nos puedes conseguir ahí acuérdense todos los domingos a 7 de la noche el blog de fitgood así que tengan una excelente semana y pórtesen bien acuérdense siempre hashtag yo como saludable así que los veo mi gente y miren si usted sabe de algún restaurante que sea healthy que sea saludable pues miren usted me envía la información que para allá vamos para allá vamos a comer saludable así que nada se me cuidan y que tengan una excelente semana chaito chau 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 Gracias por ver el video.